Conocí a Cristina en marzo de 2016, en la ciudad de Frías. Era sábado. Ella iba de acompañante de un amigo, José Pejó Bernís, que había quedado finalista en el premio de poesía que organiza la Asociación Luna de Mujeres de Frías. José obtuvo el segundo premio en aquel certamen, que era el número 14, y Cristina y yo estrenamos una amistad que todavía perdura. Y hoy, gracias a esta palabra invisible, seguimos recordando a José Pejó, aunque él hiciera ya el viaje definitivo hace algunos años. Bueno, ya puestos, os voy a hacer una confidencia. Hoy estoy encantada de que Cristina esté aquí. Hoy es día 26 de enero y hoy hace cinco meses que mi padre también inició ese viaje definitivo. Así que estoy encantada de poder celebrar con Cristina y con todos vosotros este quinto mesario. Bien, he nombrado a José Pejó porque él está muy presente en el libro que Cristina ha traído hoy hasta aquí. Que es el primer libro publicado de Cristina, aunque tiene otros cinco poemarios por ahí guardados en cajones. Y yo espero que algún día vean la luz porque realmente le ha costado tomar la decisión de publicar, pero yo creo que vais a verlo, vale la pena. Este primer poemario de Cristina, la palabra invisible, se abre con la palabra pájaro. Este poema lo escribió José Pejó Bernís para su amiga Cristina y es, como os he dicho, el que abre el libro. Pero también escribió la mágica virtud, también dedicado a ella, y es el que cierra el libro. Entonces, me parece una forma muy hermosa de haber envuelto las palabras de Cristina con estas otras palabras del amigo que ya no está, pero que en su día le dedicó. Esta mágica virtud que cierra el libro dice así. Solo la pluma sabe la verdad del vuelo, ni siquiera los pájaros más pequeños lo saben. Ah, pero el vuelo necesita una razón para ser vuelo, una razón que no conoce ni la pluma. Bien, Cristina, es decir, la poeta que escribe, ya sabía, al escribir, que la palabra pájaro no era un pájaro y que el vuelo necesita una razón para ser vuelo. Y ella lo que quiso fue hacer el más bello libro. Solo por eso, solo por esta razón, tienen sentido los versos en los que se funden y se confunden el amor al hijo perdido, al amigo y, por extensión, el amor al prójimo. Nacido al abrazo de la luz, este poemario vuela para poder volver a la noche, para poder sostener las tres eternidades del aire, para desprenderse de ese puñado de tierra que sigue entre las manos. Telúrica y despojada, la escritura de Cristina regresa al origen para nombrar el nombre que te nombra, porque no hay camino posible hacia el olvido. Cristina camina, a lo largo del libro, entre Eros y Tánatos, entre lo profano y lo sagrado, entre lo subterráneo y lo etéreo, y escribe para saber qué se esconde entre la palabra y la palabra. En ese dentro de la fuera, donde hay otro adentro más hondo desde donde construir puentes para sobrellevar el oxímoron. Y es que pesan tanto las palabras no nombradas como las nombradas. Y una vez más, la poesía otorga un espacio para que la palabra invisible rasgue los velos del poema. En fin, de todo esto y de mucho más os va a hablar el libro en la voz de su autora. Cristina es una mujer natural de Alcalá de Henares, fascinada por la literatura y por la música, hija y nieta de músicos alicantinos, técnico en publicidad y comunicación, responsable de edición de la revista escrita Perfiles de la ONCE, estuvo 18 años en la UNESCO, ha sido promotora del proyecto Alcalá y su universidad como patrimonio mundial de la humanidad, y actualmente es productora, guionista y conductora del programa Letra Pequeña de la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, al que tuvimos la suerte de acudir, Carlos Zuazo, que está por ahí, y yo misma, hace unos años, y bien que nos lo pasamos con ella. También es guionista y conductora o ha sido del programa de radio Kasabukovsky, desde el otro lado del mar. En fin, coordina el encuentro de poesía del 20 a las 20 y Planeta Poético, que son encuentros de poetas de Alcalá de Henares, y muchísimas otras cosas con las que no os voy a cansar, porque para eso tenemos el progreso de internet, para poder entrar y ver todo lo que queramos. Le voy a pasar la palabra a Cristina, haciéndole una pregunta. Y es que, querida Cristina, cuéntanos un poquillo qué es la palabra invisible y qué ha supuesto para ti publicar este libro, porque yo sé que te ha costado dar el paso, aunque lo has dado muy arropada, tal y como tú señalas en los agradecimientos del final. Entonces, igual le damos un aplausito para que se caliente. Pues es que me lo quiero aprender, Arrachaldeón. Buenas tardes. A ver, después de Ángela, no sé ni qué deciros. Sí. La impresión al llegar ha sido emocionante. Yo no me suelo emocionar demasiado, o por lo menos que me dé yo cuenta que me emociono. Pero sí, me ha emocionado entrar en Vitoria esta mañana con el tren y entrar aquí a la Casa de Cultura y encontrarme amigos que quiero. Eso me ha emocionado, que me acompañe mi hermana también. Y he publicado tarde, dicen, a mí me parece que todo se hace cuando se tiene que hacer. Eso es lo que pienso. Antes no me había atrevido. Tengo un respeto inmenso a la poesía. No me parecía que pudiera yo aportar nada. Empecé a escribir por desahogo, sinceramente, por terapia. No te veo. Me pongo a hablar para ellos y a ti no te veo. Yo te veo. Y nunca pensé ver un libro publicado. La impresión al entrar y verlo ahí, pues dices, pues si es que resulta que es la palabra invisible, que es algo emocionantísimo, de verdad. Es la primera vez que salgo de Alcalá de Henares para presentarlo, porque aunque salió en marzo del año pasado, por circunstancias personales no ha podido ser, tuvimos que suspender todo. Y hemos empezado el año en Vitoria. Y espero que sea, que me bauticéis para que, por lo menos este año, vaya a más sitios que nos han invitado a ir, a presentarlo. Y bueno, una alegría. Gracias inmensas a vosotros. Yo pienso que el que escucha también es poeta. Y por Ángela sé que aquí hay muchos también escritores de poesía. Y que lleváis muchos años asistiendo a estos encuentros. Me es más fácil entrevistar yo, ya lo sabes, difundir. Coldo lo sabe también, que le he hecho entrevista. Carlos también lo sabe. Me gusta más entrevistar y difundir la poesía de los otros que la de una. Ya, pero es lo que tiene. Cuando uno ama la poesía como Cristina ama la poesía, os lo puedo asegurar. Y no solo la poesía, sino también a aquellas personas, hombres y mujeres, que ella considera poetas. Cómo se vuelca con el trabajo de los demás. Es algo admirable, realmente, la generosidad que tiene. Y ahora estás de este lado. Entonces, no te queda otra que ofrecer aquello que has generado. Yo lo mejor que sé hacer es leer los poemas. Luego tú también vas a leer alguno, ¿no? Claro. Porque si no... A ver. Soy el silencio asustado de Dios. Quiero mudarme. Ser el chisporroteo de un ardiente sarmiento. He compuesto millones de poemas. No los recuerdo. Hoy he venido aquí solo a nombrarlos. Hoy, que quiero hablar sin palabras, me encuentro con las vuestras. Hueles a Dios. Yo, amonte enamorado. Tenemos todo el tiempo para flotar en una llama. Aunque yo preferiría llenarlo de comienzos y forjarlo de escamas de cristal, con brotes de arañas tejedoras que trepen por la nube de tu boca. Ven. Quiero convertir el árbol de entupán en lésico invisible. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Ah, bueno. No lo hemos dicho, pero si en algún momento queréis intervenir para decir, por ejemplo, qué bonito, o para decir lo que os ha sugerido lo que ella ha leído, o si os surge una pregunta al hilo de lo que ella lee, no dudéis en hacerlo, ¿eh? O sea, que podéis intervenir en cualquier momento. Bueno, pues, sí quiero que, aunque dicen que no hay que explicar, yo el poema no lo voy a explicar para nada. Los poemas creo que tienen la lectura que cada uno quiera darle. Dicen los expertos que el poema concluye cuando lo leen. Es bonita esa teoría. Uno lo escribe y la suerte de hacerlo partícipe. Y cada uno vemos el árbol. Yo hablo de un árbol. A saber cada uno el árbol que vemos. Bueno, se me ha ido la idea de lo que quería contaros. El libro, este es una recopilación de varios libros, porque quería un poco, por si acaso no publicaba más, hacer como una semblanza de mí misma, y entonces veréis que hay poemas dedicados a las mujeres, a las mujeres de la India, a las viudas intocables de la India, esas niñas chiquititas que son viudas ya, hay a las mujeres de Afganistán, por supuesto, a los niños y a las mujeres de Gaza, en este momento, claro, clave. Pero decía Carlos González, que agradezco infinito al periodista que ha hecho el artículo que ha salido en el diario de noticias, pues que hablo de la muerte, pero hablo de la muerte como vida. Hablo, creo, en un poema que dice, que ahora mismo no le tengo localizado, pero bueno, creo que hablo más de la vida. Y lo que pretendía era hacer un trabajo un poco lírico, porque lo cutre ya lo vemos todos los días, no hace falta que nos lo cuenten. Claro, vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Javier Goma, la muerte me acompaña cada día y me asusta y hasta me enamora. Permanece bella, simple, útil, me escribe cartas desde el pasado, fabula con el pudor y los prejuicios y duele la emoción de su poesía. Lo cotidiano lo convierte en desafío y no me quejo de su lucidez, lo que no sé es llegar hasta ella. Reconozco ese dulce consuelo, estoy entrenada para mirarla de frente y la nombro con amor rabioso, de memoria, libre, con el placer del duelo al que jugamos, con la sencillez de lo secreto, con todas sus letras. Contra la sin razón, dejo aquí grabado a fuego el presente, los amplios ventanales al mar, el refugio en las montañas de Serrín, el mirador de los naranjos, las noches a cielo abierto en la azotea, la palabra que nombra el silencio, los libros, tus piernas entre mis piernas, las frases cortas, el olor del jazmín por la tarde, el otoño en el alledo, la magia del espíritu, la perspectiva que me seduce por lo bien que mira. Hay una influencia muy levantina porque toda mi familia es de Levante, de Valencia y de Barcelona, son nuestras raíces, aunque en el fondo yo me considero un ser muy social, muy defensora, cuando veo algo que me parece injusto, no sé por qué, salgo flechada y veo la solución, intento echar una manita, pero mis raíces están en mover la masa de pan de un lado a otro contra las palmas de las manos hasta que me bendice, inspirar las corrientes del océano que empujan las lluvias antes que lleguen a tierra, los matorrales desnudos de Artemisa, el sasaúl que abandona sus hojas y bebe del oasis, los cactus que acumulan relente en su regazo, la palmera con su penacho de abanico que recibe la pascua con salmos y me abriga con su palmito de flor hermafrodita. Me cuelgo de sus filamentos, entre Eritrea, Djibouti, Etiopía, Gaza, me visto con el velo colorido de las damas del desierto y cargo la esencia al agua, orgullosa, con ojos que ya me han perdonado. Estas son mis raíces. Bueno, además, Cristina es una mujer tremendamente comprometida con todo tipo de causas. Ya lo has dicho tú, eres muy social, tiene a flor de piel, tiene como un radar para advertir donde puede ella poner su granito de arena. Siempre está dispuesta. Y yo creo que eso también cala y se ve en la poesía, evidentemente, porque lo que vivimos es lo que somos y es lo que escribimos. Pero eso es vocacional, eso no es mérito. Eso es que somos así. Yo no he dicho que sea un mérito. Ya no, pero te lo digo que no. Somos así. Hoy es viernes como aquel día. Si existiera la noche y borrara el camino. Tierra que duele. Agonizante cuerpo. Cuerpo tierra. Cuerpo todo sin agua. Solo nudos de huesos sin flores. Las palabras chocan. No hay mar esta mañana. No hay mar. No hay mañana. Dolor de alas. Desnuda de cuerpo doy nombre a la tierra. Remonto la pendiente del silencio. Tiempo que niega el tiempo y su presencia de ojos de noche. No hay noche. Ya no hay noche. Ya no huele el jazmín. ¿Qué hago yo aquí con un puñado de tierra entre las manos? Invertir el camino. Devolver a todas y a cada una la parte de universo que les fue robada. No la parte de cielo, sino la hectárea intensa. El surco con sus ecos. La conciencia que les corresponde. El balbuceo del alma. Nunca ha sido tan camino la nada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sigue, sigue? Sigo. A mí me parece. Dice que siga. Quería leeros, sí, un poema especialmente para… ¿Sabes qué me pasa? Que cuando me busco no me encuentro en el libro. Es una cosa. A ver, ¿quieres que lea yo algo mientras? Vale, mejor. Pues venga, mientras busca, mientras encuentra, voy a leer yo algo. Ya. Que me perdone el mundo, pero la noche me está arañando los pezones. Quiero saber dónde tienen las piernas las amapolas, a dónde van las ascuas de la tierra. ¿Cómo se cae en el dolor de todos los dolores? No me miréis, que estoy hecha de pobreza a fuego lento, con la indigencia del vuelo de los topos. Me cubro con las tardes de lluvia y las manos leprosas del recuerdo. ¿Por qué todos los versos no serán de cristal y las amantes vírgenes indestructibles? ¿Por qué del odio no nacen ciclamores y la muerte sobrevuela más allá de la muerte y me despiertas, amor, en esta noche? Es más dulce mi vida cuando mi cuerpo siente la huella diminuta de tus dedos. Qué bonito suena con la palabra, con la voz de Ángela, porque claro, ¿qué se esconde entre la palabra y la palabra? Me preguntaba antes, Ángela, cómo el título de la palabra invisible, que muchos dicen será el silencio. La mayoría de vosotros que estáis aquí, que escribís, sabéis que hay algo en lo que se bucea buscando la palabra. Esa palabra invisible no tiene más. Es como ahí, en el primer poema, decimos que ahí, donde la nada se convierte en nada, ahí se aparea el universo entre la palabra y la palabra. En ese bucear buscando cómo transmitir lo más profundo de nosotros mismos. Cuando yo, que he sido muy crítica, que tú lo sabes de los poetas, ahora quiero llevar cuidado porque, a ver, qué valor tengo yo de criticar a nadie, pero cuando la poesía no es auténtica se ve desde lejos. Por muy bonito que lo hagamos, por muy chulo que nos quede el verso, perfecto el poema, como no sea auténtico, nada. Y bueno, hice para Gaza un pequeño poema y también para las mujeres de Afganistán en su día. Y os lo quiero leer porque me parece un momento, bueno, un momento. Yo llevo desde que era joven batallando por el tema palestino. En el tiempo del Eclipse, el valle de los caballos fue tu madre para los niños de Gaza. Aquí, mi amor, que los rayos primeros del día te cobijen, te den nueva vida, que el camino en soledad te libre de las bestias que devoran tus entrañas y poseas la capacidad de replicarte a partir de una gota de relente. A pesar de que el cielo y el infierno te hayan expulsado, tu límite es el infinito. Se inmolarán todos los lobos, se duplicarán los ejércitos para eliminar a los invasores, se confabularán los planetas para eliminar a los corruptos hijos de Caín. Sujeta con fuerza a los calvarios y combate, pues tu raza es única, sobrevivirás al vacío, eres fruto de la fusión de los universos, serás el señor de las tundras, de los días y de las noches. Tú, mi amor, el hijo más pequeño de la tribu de Canán. No sé qué leer, porque no lees tú otro y así les aburro menos yo. Oye, esta mujer no tiene remedio. Bueno, venga, leo un poema y luego ya te dejo que leas tú, que es tu libro. Temblamos despacito. No podríamos habernos amado con otra ceremonia. Cuando me vaya detrás de esas nubes que se amontonan en la inmensidad azul y a mí me parecen letras descifrando jeroglíficos, recuerda que dejé alguna lágrima en el ciprés que hay delante de casa, ese que se cimbrea gracioso, más elegante que las plumas de un pavo real, cuando se abren en abanico cómplice, contándole a los siete vientos qué emoción se siente cuando intuye su olor. Cuando me vaya, dile que quise hacerle el más bello poema. Hice algo nada original, recorté mi alma en pedacitos y la fui repartiendo por las calles. Qué maravilla, Cristina, de verdad. Ese no lo pongo en el libro. Hay algún poema, no muchos, dos o tres, dedicados a mi hijo Alejandro, y ese es uno de ellos. Pero puede ser extensivo a tu papá, a nuestro amigo Vinda, Ángel Guinda, que hoy cumpliría años también. A ver, antes Ángel ha dicho cómo nos conocimos, pero es que luego al conocernos nos dimos cuenta que teníamos también un montón de amigos comunes. Sí. Y Ángel ha venido mucho a Alcalá de Henares, pero ha venido a Madrid invitada por Ángel Guinda. Y bueno, a mí lo que me apasiona es la radio y hacer entrevistas. Y entonces han venido al estudio y allí hemos grabado y lo hemos pasado. Genial vino Ángel. Y no he sacado aún la entrevista de Ángel. Pues, fíjate. Fíjate, sí. Pues mis cicatrices ya no sangran. Ostentan como el sauce esa lánguida pena relleno con hojitas de ajedrea y con granos de anís sus grietas alma y lloran florecillas de caléndula y brezo todos los días en su romero piedra. Me apetece leer el de Alcalá, el de don Miguel. El de don Miguel de Cervantes, que fue bautizado justo al ladito, Coldo, vosotros lo sabéis, bueno, y Ángela también. Y nací al ladito de su casa. 66. ¿Te das cuenta? Me encuentras más que yo a mí misma. Y me apetece, pues ya que estoy fuera de mi tierra, pues traeros un poquito de allí, de ese don Miguel. Dicen que ha muerto. Y yo me encuentro todos los días con sus canaslingüe palabras de pan blanco recién nacido ardiendo en cada zócalo del oidor. Padre, hermano, maestro, cuerpo herido de aliento, palabra onipresente y suprema que busco por las calles de Alcalá. Luisa, su hermana, sobreviviente, exclaustrada en el Carmelo, me acerco con ella al toque del último rezo en Jesuitas. Algo triste de alma, giro la esquina de Trinitarios y allí sigue un padre suplicante para que pase el cáliz del cautiverio. No han cambiado demasiado las cosas. Como hidalgos errantes transitamos sus epístolas insepultas velando que ningún Dios tenga que resucitarlas. ¿De por qué te ríes? ¿Te ha hecho gracia? No, porque me siento bien. Ah. La verdad. Pues, yo creo. ¿Cuánto tenemos? ¿Mucho tiempo todavía? Todavía hay un poquito que leer. Está con su primer libro que no sabe qué hacer. A ver. De todas formas, en la sala, aparte de haber personas que escriben y que leen, hay personas a las que le gusta mucho leer la poesía de otros. Ah, pues si alguien quiere leer algún poema de Cristina, está invitado a hacerlo. Genial. Yo quiero contar un cuento. Un asombroso cuento. Un cuento de hojas negras y garabatos interminables. Un cuento de sugerentes fotos que ilvanen arrullos inconfesables. He asistido a la muerte de mis templos. Ha sido doloroso. No hay desahogo. Habitan mi soledad. Leo sus cuadernos. Son como ventanas que miran hacia adentro y se repiten rutinarias. Les pongo voz, sabiendo que no sonará verdad. No puedo hacer otra cosa que no sea estar aquí, a pie de cielo, abriendo pasillos largos con ecos de ecos de sílabas, dispuestos a ponerme alas y visitar la extrañeza pura, sin fingir que estoy viva y que soy adicta a ir tirando miguitas de pan en cada cuento. Se ríen también. Me gusta. Me gusta que os ríais. Ya ves tú. La noche es la viuda, la huérfana, la hermana del hijo pródigo y el hijo pródigo también. La noche es el nombre no dado, es la gran fingidora del silencio y de la luz. La noche vuela por el mundo para que alguien pueda llorar. La noche corre hacia la luna para no desaparecer cabeza abajo. La noche es parir entre ruinas y barro en un campo de refugiados. La noche es cuando la tierra nos ignora. No sé si leeré el de José. Leerlo, sí. Estaría bien. Porque José, como os ha contado, Ángela fuimos compañeros de poesía inseparables. Allí andábamos por toda España porque él recibía muchos premios y me pedía que la acompañara y yo era feliz. Y allí conocí en frías a Ángela y fue una alegría, la verdad. José era un poeta extraordinario, escribió muchísimo. Espero poder, tenemos preparada una antología y ojalá que podamos sacarla porque merece la pena porque desde que el poeta muere hay un silencio con la obra del poeta. A lo mejor es así y es natural y es normal y tiene que pasar un tiempo y recuperarse de esa obra algo, pero como no seamos los compañeros, ¿verdad? Los que saquemos adelante un poquito de la obra de los otros poetas, pues por eso yo ando siempre batallando con la poesía de los demás, que me da menos apuro leer que la mía propia. La verdad lo pasó fatal. No se nota nada, Cristina. Bueno, a José Pejo Bernis. Él era de Casteldefels aunque vivió toda su vida en Onda, en Castellón y es una alegría nombrarle y un honor. Vine para nombrar el nombre que te nombra José. Hoy, cuando empiezas a vivir en la ceniza casi imperceptible del recuerdo alrededor de ti, con una ausencia tan presente que estás aquí, donde nunca estaría si no hubiera poemas y música y los dioses amigos que nunca te olvidaron. Hubo un instante, un lugar preciso en el que nos encontramos pesando el vuelo de los pájaros o cómo se quiebra la redondez perfecta de una gota de lluvia. Ahora, que cuando abres los ojos los arropa la niebla, cantamos tu palabra como una eterna nana serenísima que aúna cantos que te acunen. Me duele todo lo hermoso que me queda por vivir y que no voy a poder compartir contigo. De un impulso he trepado a la torre de tu último cristal para nacerme. Busco algún milagro que responda al llanto. No me responde tampoco la noche. Acudiré yo sola a mi derrumbe. Nadie está invitado a rezar mi rosario sufrimiento. Soy la llama silenciosa que contempla con temblor su candil en un poema que tiene mucho miedo y un vergel imposible de llenar el hueco de mis alas. Huele a luz, huele a vida y a soledad y si existe Dios tal vez él no lo sepa. No hay camino posible hacia el olvido. Se escucha la llamada de las piedras y su estremecimiento. A pesar de la pluma conseguiste que el pájaro poeta soltara el ciprés y alzara el vuelo sin metáforas. No pude decirte adiós. Así que he decidido que te quedes conmigo para siempre y vivir viva tu muerte de estrellas infinitas. Ahora que eres ceniza enamorada recuerda que a Dios hay que mirarle cara a cara. hay un dos poemas bueno este es muy alcalaino porque llegados a este punto y siempre lo leo al final pero no llegados a este punto porque son las cigüeñas aquí tenéis cigüeñas eso no lo sé pues no se van ya pues llegados a este punto no será suficiente la serena conciencia de los peces gozaremos cual pez volador o mejor aún nos convertiremos en pájaros de buen agüero y planearemos con el cuello altivo aprendiendo las rutas migratorias siempre hacia el sur siempre para no morirnos de vejez sino como blancas aves de misericordia ese para todos vosotros y durante nueve meses y un día estuve en el vientre de mi madre mi padre la adoraba y ella con ojos de mar turquesa la envolvía en los mil perdones era mayo la hora de comer cuando empuje el portón hacia la vida recuerdo el frío la dulce leche reconocí el infierno de la ambigüedad voluptuosos fantasmas me secuestraron me adoptaron las playas del mundo en un recorrido fúnebre hacia la soledad donde la pobreza puede olvidar sus límites recuerdo que pasé millones de años en el vientre de una estrella me fundí en el corazón de una estrella soy hija de centauros lo recuerdo perfectamente a mi madre a mi pianista puedes leer este la página 41 es increíble lo de las búsquedas de los poemas me acosa un tormento inconfesable la paz y yo nos hemos hecho extrañas la llama de mi amor es mucho más fuerte que la razón quien podría engañar a un amante quien puede engañar a una enamorada antes de la puesta de sol una noche de gozo la siguiente de renuncia a vosotros a vosotros dioses os culpo me quedaré a pesar de vuestras órdenes ofendiendos obedeciendo al amor sea cual sea vuestra voluntad me quedaré olvidad mi destino he muerto por amor y no como dice otro poema para los hermanos del desierto duele la arena en cada uno de sus granos duele ella que habitó el mar antes de los diluvios se acicala con cuarzo y se tiñe de añil para abrirse de brazos a la inocente sangre somos desierto pertenecemos al desierto somos flores de acacia mares de tierra adentro subterráneos acuíferos que se agarran al esparto con urgencia de gota el amor es una nube de arena que baila una danza de salares en cada llaga tiene rastro de lágrima su rostro un corazón de sed y pies descalzos que susurran una oración apátrida en su lecho de dunas el dios del dolor se ha exiliado en el desierto hermano se ha hecho invisible en su claustro de palmeras solo desde el desierto se puede tocar el cielo y la indiferencia ¿alguno más? yo no sé esto es eterno a ver hay poema hay un poema que nunca leo porque es larguísimo es larguísimo y nunca me dejan leerlo por eso no lo leo que está dedicado como os he dicho antes a las viudas intocables de la India que son niñas chiquititas que se quedan viudas porque las casan con hombres mayores y se tienen que dedicar a la prostitución y a la mendicidad pues aquí puedes leerlo si quieres no puedo leer como dices que no te dejan no me dejan porque es largo ¿en qué página está? pues no lo sé pero creo que por aquí desparrama piñones y avellanas ramitas en sus labios de ciclamen sus ojos se te clavan como agujas con sus sombras de cedros empiternas cuando bajo sus párpados te miran se erige como templo de madera que ahuyenta los gusanos su cuerpo suena a salmo de tambura un búcaro de esencias con aceite de nebro que embalsama tormentos de corales hundidos en los huertos del naciente la concibió en las curvas del dolor la serpiente gigante de manos arcillosas con más de cien cabezas por testigo en la puerta oriental de la palabra todas las criaturas sobre el mundo le pusieron el nombre Isa mujer y Dios se quedó dormido ante la diosa de la hurtada costilla diosa del grano fértil la eva membranosa de cristal de violeta y linaje carmín de alizarina pasó seis días y una noche más fundida en las raíces del amor la sagrada la fiel sacerdotisa horizonte infinito de existencia por encima y debajo de las aguas la esperanza del mundo un arco iris el refugio vital de la semilla que fecunda las altas cataratas del cielo y regresa con un ramo de olivo a la tierra de todas las promesas en el techo de la ciudad renuncia su naturaleza de bosque y campanilla han amañado atarla en matrimonio en la noche de bodas una diosa de cuerpo de jazmín es ofrecida como prenda de luces niña virgen al despotismo humano de su casta implora por sus hijos secretamente al aire y se aprende en la métrica los versos que recita tres veces cuando desciende al indo sus melodías de ámbar también arden con la incineración del falo funerario y una metamorfosis de abandono la lleva a convertirla en otra diosa diosa de la victoria de los locos como pez de un diluvio secundario cisne desarbolado en desamparo que vocaliza cantos de mendiga mientras mendiga cantos indulgentes el alma fuera de sí vagando por las calles del mundo en una ceremonia de intocable con la culpa de siglos de ventiscas bien creo que vamos a liberar a Cristina de esta congoja que tiene te vamos a pedir un último poema a Urchi que encienda las luces de la sala y así podemos vernos todos y podemos hablar ya un poquito más cerca ¿te parece? perfecto muy bien este es bonito este estaría igual para acabar deseo ahora mira a ver es que hay un libro dedicado a a Alejandro porque tiene que ver con los mirlos has visto y hemos visto mirlos por Vitoria me ha gustado ver mirlos por Vitoria para mí son siempre una buena señal deseo la belleza con la que se iluminan las gárgolas cuando entonas en estrofas de flautista solo ellas te escuchan ninguno se detiene llevan su angustia a cuestas y aceleran el pulso igual que los repiques miran a la deriva nadan entre la bruma y no regresan nunca sin un lamento el horizonte espera paciente tú con tus tonos lince ignoras que los dioses también anhelan sumergirse en nuestro miedo el ritual del mirlo hay gárgolas en la catedral nueva hemos visto unas gárgolas preciosas y arriba habían mirlos como en la nuestra por lo tanto bien pues le vamos a dar un aplauso para romper bien si alguien quiere intervenir preguntar decir lo que queráis que chulo esto del micro abierto a los poetas escuchadores mira hay alguien que quiere intervenir Cristina hola hola no te conocía no se te oye igual te lo ha cerrado en vez de abrirlo abierto ahora bueno no te conocía pero me gustaría que vinieras a vivir a mi casa de noche para calmarme que guay y para que me cantaras bueno cantar poco pero leer poesía toda la que quieras pero es un canto lo que lees ya te he entendido gracias gracias a ti que piropazo tú oye a lo mismo me lo tomo en serio y me vengo a Vitoria que me he jubilado este año así que ya estoy liberada gracias por ahí urchi allá atrás que bonito por favor yo soy muy de improvisar es Jorge yo soy muy de improvisar y lo que has dicho ahora de Vitoria que tiene Alcalá que no tenga Vitoria y que tiene Vitoria que no tenga Alcalá que te diga yo algo que tiene Vitoria que no tiene Alcalá la calma hemos notado calma al llegar nos decía que sois una ciudad con 260.000 habitantes más o menos igual he subido un poquito la nuestra ha bajado la población somos una población multicultural tenemos la mayor población de alcal de polacos ucranianos rumanos senegaleses ecuatorianos de toda la comunidad de Madrid somos 200.000 habitantes y seremos unos 30.000 de Alcalá aproximadamente no sé si en Vitoria sucede esto sucede también sí bueno para mí la calma nuestra ciudad es bulliciosa exageradamente me han encantado no sé cómo le llamáis las balconadas estas cerradas con cristales galerías preciosísimas no tenemos eso allí la edificación es mucho más bonita más más blanca más de cristales allí hay mucha piedra mucha piedra tenemos un centro preciosísimo y una universidad única en el mundo en Alcalá nuestra universidad fundada ya lo sabéis por nuestro querido inquisidor Cisneros es maravillosa y la ciudad pues que os voy yo a contar es medieval está muy está muy proyectada se ve que es una ciudad con proyecto los barrios de aquí de las calles me imagino que también habrían judíos no los he visto sí sí por Judimendi y todo esto habría judería seguramente también aquí Judimendi claro pues a ver si puedo verlo antes de irme y he notado pues espacios abiertos calma a pesar de la gran población que sois se pasea a gusto por la ciudad está limpia cosa que en la nuestra no mal que me pese me duele nuestra ciudad no está limpia no sé qué pasa a ver está limpia el centro se limpia todos los días dos o tres veces pero siempre no sé lo que es y no sé qué más decir me ha sorprendido lo que más la luz la luz la claridad los cristales los parques cuidados este de aquí enfrente es precioso el paseo ha sido súper agradable llevamos desde las 12 de la mañana paseando hemos dormido tres horas nos hemos levantado a las cinco y media pero he paseado súper a gusto no hemos mirado tiendas ni nada solo hemos paseado Jorge ¿qué te voy a decir? no conozco suficiente Vitoria para saber te he contado mi primera impresión pero Alcalá venís también que es preciosa y tiene cosas únicas también tiene esas gárgolas que hablo son las del palacio que fue arzobispal de los arzobispos de Toledo cuando decidieron ellos agrandar todo su territorio y luego fue residencia de los reyes católicos en el verano y allí nació Catalina la mujer de Enrique VIII y allí parió Juana la loca que no me gusta llamarla así parió a don Juan y allí nació Fernando emperador o sea Alcalá claro yo es que soy muy amante de Alcalá se me nota que sí me gusta Alcalá pero también me gustan los demás países de este territorio multicultural que somos que yo tengo pasaporte a pateridad que lo sepáis y Coldo tú lo sabes bueno ¿alguien más quiere intervenir? sí Urche Urche bueno yo quería yo quería decir que la impresión que me causabas cuando te veía frente a tu libro y parecías no 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 como una niña efectivamente eras una auténtica niña me producías una dulzura inmensa y luego poco a poco ibas abriéndote y aparecía esa mujer que aparece ahí en los poemas que nos has leído pero pero en esa envoltura de niña que da Gloria escucharte de verdad y has transmitido maravillosamente poesía de verdad no pero es que que no es echarle piropos a nadie no 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 que te enteres que te enteres no lo agradezco gracias es mi primera salida de Alcalá o sea que va a ser genial esto no sé si me acostumbraré la verdad si debo de tener un pudor por ahí extraño digo yo no lo sé yo te lo comprendo lo paso mal lo paso pero no estoy acostumbrada tampoco ahora yo ahora si queréis os hablo de coldo de ángela de carlos de los poetas y ahí verdad pero has venido a que te ya y ángela ha tenido esta este regalazo ella dice que la vida es un regalo los amigos son un regalo ángela serna es un regalo también es un regalazo y yo os estoy muy agradecida de verdad estamos todos y todas muy agradecidos ah coldo yo bueno había leído algún algunos poemas de Cristina pero no nunca en plan ya así un poquito formal no de un libro como ahora me encanta y pero quería decir otra cosa con ella es apátrida no dice dice pero cualquiera que llevara a Alcalá lo que haces es sentirte en casa siempre si contactas por lo menos con ella yo desde la primera entrevista la sensación que tuve un poco con Cristina es que cuando te pregunta algo o te propone algo o te deja un silencio sin darte ninguna prisa a que contestes tampoco a que pienses tienes la sensación siempre de que ya sabe lo que vas a decir sabe ya de ti mucho de antemano y esa sensación claro te crea una situación donde todas las distancias se acortan porque hay una compenetración se ha metido en lo que tú eres y esa capacidad pues no la tiene mucha gente realmente de hacer que el que habla se sienta en casa aparte que claro en mi caso por lo menos sabía más que yo de algunas cosas de las que me preguntaba o sea encantadísimo estos son los amigos a Coldo le conocí en Alcalá nos trajo María Jesús Silva creo de la Fundación José Hierro de Getafe estabas entonces con ellos creo y bueno le conocí fue un amor a primera vista salvando verdad y empecé a bucear en su obra en su poesía en todo lo que él hace y es fantástico ¿aí la has tenido aquí? es fantástico como no además está haciendo un trabajo inmenso en el fuerte de San Cristóbal claro para entrevistarte yo he tenido que estudiar mucho no es que adivine es que he estudiado sí pero no me refiero solo a eso a los hechos la sensación esa de que tú te metes en la otra persona ¿no? y el que habla contigo se siente acogido ya de antemano esa sensación es la que se agradece totalmente y es lo que luego se refleja cuando uno escribe también pero es que incluso cuando no no te conoce previamente y no te ha leído la impresión que yo tuve la primera vez que coincidí con ella frente a frente porque fue en una comida o una cena y bueno coincidimos en la misma parte de la mesa una frente a la otra y esa mirada que tiene Cristina y esa manera de hablar de las personas de la poesía de cualquier cosa o sea tiene una capacidad de bucear en todo que te hace sentir ciertamente como muy cercana como si la conocieras o ella te conociera a ti de antes y entonces eso lo que hace es hermanar mucho porque no crea como tú decías ninguna distancia sino todo lo contrario recorta todo y te sientes muy piel con piel desde el minuto desde el primer momento y entonces yo fui allí a Frías como jurado de un certamen para valorar a su amigo pero resulta que me llevé a Cristina y allí se quedó el amigo fue algo no sé maravilloso que tener la suerte es una suerte el conectar pero la poesía también yo creo que es una plataforma yo creo a mí me lo parece de unión de esa mirada con la otra mirada a mí me lo parece estás ahí este poema aunque tú me has dicho antes me apetece leer este poema léelo pero me dejas decir una cosita al hilo de lo que tú acabas de decir ahora ¿qué es lo que acabas de decir Cristina? que eso es muy importante a ver claro la poesía es como un espacio una plataforma en la que nos miramos a los ojos vale es que aquí en esta sala ahora mismo hay muchas personas a las que quiero y que me quieren pero hay una persona en concreto que es mi amiga del alma compañera etcétera etcétera que dijo un día algo muy parecido es decir nos podemos querer muchísimo pero hay un hilo conductor secreto entre nosotras y que es en buena medida la poesía y es que lo has dicho tan bonito que igual de bonito que lo dijiste un día Pilar sí exactamente igual así que tenía que decirlo hoy es un día en que me apetece hacer confidencia muy bien bueno Cristina quiere leer un último poema le apetece si a vosotros también os apetece lo leemos y después podéis venir en tromba a que os firme el libro os lo dedique y a decirle lo que queráis a ver me apetece leerlo porque es quizás el más valiente que va en este libro el más arriesgado y creo que como hay tanta receptividad pues lo puedo leer veo la poesía en los ojos de la tierra me arrulla en cada gota que emana en cada flor que grita hasta el delirio y tirita en playas de lava incandescente mestizaje de nerviosas raíces que bucean en la búsqueda de mitos subterráneos que nos abran un cielo que no necesita dioses impalpables palabras que no nombro vuelvo a ti tierra para nacerme y te clavas en mí como desnudo rocío que agoniza cuánto me queda que me veas acunada en ti cuánto me queda que me beses para tocarte toda y me amanezcas bueno pues muchísimas gracias a Cristina muchísimas gracias a vosotras y a vosotros y ya os anuncio que el mes que viene tendremos aquí a Esther García López que es una poeta asturiana viene desde desde Pravia creo algo parecido por allí cerca y bueno creo que también valdrá la pena venir a escucharla muchísimas gracias y hasta el mes que viene aplausos gracias